Señora mía, dueña y poderosa sobre mí, madre de mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del que creó el mundo, a ti te ruego, te oro y te pido que tenga el espíritu de tu Señor, que tenga el espíritu de tu Hijo, que tenga el espíritu de mi Redentor, para que yo conozca lo verdadero y digno de ti, para que yo hable lo que es verdadero y digno de ti, para que yo ame lo que sea verdadero y digno de ti. Tú eres la elegida de Dios, recibida por Dios en el cielo, llamada por Dios, próxima a Dios e íntimamente unida a Dios. Tú, visitada por el ángel, saludada por el ángel, bendita y glorificada por el ángel, atónita en tu pensamiento, estupefacta por la salutación y admirada por la anunciación de las promesas. He aquí que tú eres dichosa entre las mujeres, íntegra entre las recién paridas, señora entre las doncellas, reina entre las hermanas. He aquí que desde ese momento te dicen feliz todas las gentes, te conocieron felices las celestes virtudes, te advirtieron felices los profetas todos y celebran tu felicidad todas las naciones. Dichosa tú para mi fe, dichosa tú para mi alma, dichosa tú para mi amor, dichosa tú para mis predicaciones y predicciones, te predicaré cuanto debe ser predicada, te amaré cuanto debe ser amada, te alabaré cuanto debe ser alabada, te serviré cuanto haya que servir tu gloria. Tú, al recibir solo a Dios, eres posterior al Hijo de Dios, tú, al engendrar a un tiempo a Dios y al hombre, eres antes que el hombre hijo, al cual, al recibirle solamente al venil, recibiste a Dios por hueste, y al concebirle, tuviste por morador, al mismo tiempo al hombre y a Dios. En el pasado eras limpia para Dios, en el presente tuviste a ti al hombre y a Dios, en el futuro serías madre del hombre y de Dios, alegre por tu concepción y tu virginidad, contenta por tu descendencia y por tu pureza y fiel a tu hijo y a tu esposo. Conservas la fidelidad a tu hijo, de modo que ni él mismo tenga quien le engendre, y de tal modo conservas fidelidad a tu esposo, que él mismo te conozca como madre sin curso de varón. Tanto eres digna de gloria en tu hijo, cuanto desconoces todo el curso de varón, habiendo sabido lo que debías conocer, docta en lo que debías creer, cierta en lo que debías esperar, y confirmada en lo que tendías sin pérdida alguna.